PUT THE BITCH DOWN Hola, muy buenas a todos Aquí está Xavi Y os traigo a Rem Hola Tengo pocos pelos locos Porque me acabo de duchar Y vamos a abrir Unos sobrecillos De FIFA Porque ya hemos terminado Ahí, enviamos la plantilla Y ya hemos terminado Bueno, esto era La gira sudamericana Así que, bueno Tenemos aquí la gira sudamericana Terminada Y vamos a abrir Bueno, mira, nos dan la camiseta La camiseta Pues la vamos a poner aquí Como una equipación nuestra Así cuando juguemos Mira, chula, eh A mí no me gusta Se parece un poquito A la que yo Vamos a ir donde están los sobres Porque ya tenemos aquí los sobres Aquí está A ver A ver Sobres de oro único Esto los abro yo, ¿vale? Lo matemos el otro ¿Vale? Y cuando hagamos el otro Los abro yo Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Quien hace A ver Quien Consigue jugadores Toma Jumel 87 de media Es lo que te iba a decir Te lo he dicho un poco tarde Pero es lo que te iba a decir A ver Quien Hace la media más alta ¿Vale? Mira, mira, mira Albaceramos todo el club Que bueno Mira, Kichi Te voy a poner ahí para vender Una equipación Esa ya la tengo Para tirar Venga Voy con el segundo sobre Luego cuando haga el otro El de los europeos Sabres tú, ¿vale? A ver qué pasa Yo he visto ahí Real Madrid ¿Tú quién quieres que te salga? Yo quiero que me salga RULI ¿Tú quieres que te salga RULI? Que me salga Lo que quiero que me salga es RULI RULI Bueno, mira Nos toca el salabi Salabi está guay A mí me gusta Pero bueno Este para vender Y todo lo demás Para tirar Que están repetidos Tripitidos Y cuatripitidos A mí me gustaría Cristiano Ronaldo Messi O algo de eso Pero bueno Me conformo con Aunque Messi No me lo quedaría A mí me gusta mucho Pero bueno Yo todo lo que lo habrá Caíto, ¿no? ¡Ojo! ¡Caminante! ¡Ojo! ¡Caminante! 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 ¡Duruguay! Ya ves ¡Godín! Ahí está ¡Godín! ¡Godín! ¡80! ¡88 de media! ¡Superamos el de antes! ¡Era 87! ¡88 de media! ¡Tienes que poder superar el 88! ¡88 de media! Rudy tiene 83 creo Si se toca a Rudy Yo confío en que me va a salir algo top Una leyenda Luis Figo Más de... Más de 88 Otro sobrecito más Me quedan dos sobres Me quedan dos sobres por abrir ¡Aojo! ¡Aojo! Nada 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 Pues nada Woodland 82 de media Bueno Oye No me voy a quejar Me ha tocado uno de 87 Y uno de 88 Es mucho caminante además ¡Granero! 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 Ya lo que pasa es que granero en la realidad sí Pero aquí en el juego Mirai Vártel Deja que también a vender Y esto para tirar Último sobrecillo A ver que me toca Y luego me hago el de los europeos Y abres tú ¿Vale? El de los europeos Venga Vamos allá ¡Aaah! ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Es el móvil! ¡Tío! ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno Pues nos toquen móviles Vamos a hacer el de... Hago ese Y ahora te llamo ¿Vale? Venga Vete si quieres Y luego te llamo ¿Vale? Cuando termine el de los europeos ¿Vale? Venga Hasta luego chicos No quiero verlo ¿Quieres verlo? Bueno pues quédate Voy a cortar ¿Vale? Cortamos ¿Vale? A ver Pues ya estamos aquí de nuevo ¿A que sí? Ahora te toca a ti ¿Eh? Bueno pues como veis Hemos hecho ya Hemos hecho ya Todos los... Los de los extranjeros Todos los de los extranjeros Y le toca así a Viabrid Y tiene que sacar 88 para darnos 88 más 88 o más 88 para empatarme ¿Quieres jugarte algo? No ¿A que me ganas? ¿O no te quieres jugar nada? No Nos jugamos Si sacas uno más de 88 Te puedes quedar una hora más Aquí en la sala jugando Lo que sea Muy bien Y si... Pero si sacas menos de 88 Te tienes que ir una hora antes a la cama Nos jugamos una hora ¿Tú qué dices? ¿Más de 88? Si Vas a sacar Vas a sacar ¿Más de 88? Si Escucha Pero como saques menos de 88 Una hora antes a la cama ¿Te la juegas? Si Se la juega Chavales Se la juega Te preparo ahí Para que abres el primero Ahí tienes ¿Te das ahí? Vale Pues así Con esa poca leche Vas a ganarme Mira 71 Bueno Habrá alguno de más media A ver Mira si este closet De 77 No, el que me ha salido ha sido Verano Bueno, da igual 77 de media Todo Te la juegas El segundo Venga, dale ahí A ver, a ver Cortero 83 8 Ni eso No sé A ver Es que no Como le he dado tan rápido Perín Eso es 83 Venga Te queda Mira la camiseta La voy a tirar Porque no tenemos Para que la queremos Ya Ya la tenemos Venga Dale al siguiente A ver Venga, a ver Te queda El mega sobre El sobre de jugadores único O el sobre de jugadores top de oro Ahí, a ese le das Ese quieres Bueno Pues te toca Medio derecho Portugués Casi cristiano La bandera portuguesa A ver Me ha asustado y todo Bueno Pues nada Estos Mira Los voy a Este Los voy a vender Este y este Y Bruno también Y los demás Para tirar El tarot Bueno Pues te quedan dos sobres Mega sobre O sobre de jugadores Joder ya lo has dado Sobre de jugadores únicos Bueno Sobre de jugadores único ¿Tú qué crees que te va a tocar? Ruli Seguro No Ojo Ojo Un caminante Portugués Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo No 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 Ojo ¡Madre mía, Cristiano! Es que le ha tocado el linceo Bueno, me va a tocar a mí Porque me voy a jugar yo Pero bueno, te ha tocado a ti ¿Sí? ¿Aquí lo dejas? ¿A ti? ¿A ti te ha dejado? Pero me lo dejas, ¿no? Para el juego, por la hora extra para... Ah, claro, sí, sí Es que es una hora extra Y una hora inmediatamente Dejo hoy mal Ya os digo yo Cristiano Ronaldo, macho No sabes lo que has hecho, ¿no? Ya verás lo que se va a pasar Papá con este Te dejo una oportunidad A ver si sacas algo mejor ¿Me dejas este sobre a mí, entonces? Cristiano, Asenjo... Cristiano Ronaldo lo mejor Pues bueno, Asenjo tiene buena media también Vamos a llevarlo al club ¡Uh! Cristiano Ronaldo Xavi Madre mía Se viene... Se viene... Se viene gol de Rabona Mira, estos los tiramos Se viene gol de Rabona... Fijo En cuanto pueda En cuanto me salga Venga, me da sobre Me dejas esta oportunidad Como saque yo algo... Más bestia Juliano 82 creo que tienes 82 de Juliano Bueno, Juliano... No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal No ha estado mal Bueno... Osea... Tú contento porque has ganado la apuesta Yo... Más contento todavía porque has sacado a Cristiano Aquí hemos ganado todos Hoy hemos ganado todos, tío Bueno... Pues nada... Eh... Almacenamos este en el club Venga... Y... Ya sabéis chavales... Dejad un like ahí por... Por ese Cristiano, ¿no? Que ha sacado un seado y un Cristiano y se va a quedar una hora... Una hora y media más... ¿Eh? O dos horas Ah... Una hora y media... No te pases, ¿eh? Venga... Que... Bueno... Mañana no tienes cole tampoco... Pero bueno... Una hora y media está bien, ¿eh? Te habías apostado uno y papá te deja media hora más Vale... Vale... Bueno chicos... Un like ahí, ¿eh? Un like... Un likeazo ahí... Eh... Yo quiero... Por... Siguiente vídeo de sobre... Si llegáis a... 14.000 likes 14... Bueno... Pues si llegáis a 14.000 likes... Hacemos otro de... De estos de sobres, ¿vale? Y... Que os iba a decir... Y si queréis... Y si queréis... Eh... Que haga una plantilla con Cristiano Ronaldo... Me podéis dejar... En los comentarios... Una plantilla... Con la que os gustaría que me hiciera Cristiano Ronaldo, ¿vale? Entonces me dejáis la plantilla... Una de estas de purgea... O lo que sea, ¿vale? Y yo les echo un ojito... Y me hago un equipo con Cristiano Ronaldo... Y lo muestro... En un vídeo próximo... Venga... Un saludito... Chao, chao... 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 Chao...